En este tema tenemos a Lucio Mujónz, al otro lado de Sky. Buenas noches, Lucio, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús Ángel. Encantado de saludarle. Igualmente, Lucio. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Don Jesús. De tu parte. Otro para ti, muy fuerte. Lucio, voy a leerte una serie de noticias que nos ponen a todos los pelos de punta, sobre todo lo que ha dicho el senil Biden, lo que ha dicho Zelensky, ese señor que tiene problemas con ciertas sustancias de color blanco, y que nos pone a todos, pues, con la piedad de gallina, ¿no? Le voy a leer lo siguiente. Dice, Biden afirma que el argamedón nuclear está más cerca que nunca que la crisis de los misiles de Cuba. Atención a esta noticia. Muy importante. Pero lo peor de todo es lo que ha dicho Zelensky. Zelensky pide a la OTAN que lleve a cabo un ataque nuclear preventivo contra Rusia. Pero, don Lucio, ¿qué le pasa a estos dos taraos? Pues, yo creo que la opción primera y la opción segunda, es decir, tanto si se decide por parte de la OTAN intervenir en Ucrania con un ataque nuclear adelantándose al enemigo, como la segunda opción, que es la de esperar a que Rusia tome la iniciativa y ataque nuclearmente en Ucrania, tanto una como otra opción, pues, serían el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, yo no soy ningún experto en geoestrategia global bélica, pero yo creo que en cualquiera de los casos pues sería mejor adelantarse. Lo que ocurre es que no sé si la CIA o cualquier servicio de inteligencia de cualquiera de los países de la OTAN o corporativamente por parte de la propia OTAN no deberían informarse mejor y saber en realidad lo que sucede. Porque nos están abocando, como usted bien ha dicho, don Jesús, a la Tercera Guerra Mundial. Dios no lo quiera. Es evidente, ¿no? O sea, si Estados Unidos o la OTAN hace un ataque preventivo sobre Rusia, un ataque nuclear sobre Rusia, como propone este señor, pues, evidentemente, Rusia haría un ataque preventivo no contra Ucrania, sino contra Europa y Estados Unidos. Entonces, sería el fin del mundo. ¿Hasta qué punto esta guerra, que yo creo que se tendría que haber solucionado muchísimo antes de la intervención militar de Putin, si hubiera habido buena voluntad por las partes, nos quieren llevar, aunque haya ojo sin salida, tanto unos como otros? Sí. De hecho, don Jesús, pues, supongo que estaremos abocados o a la Tercera Guerra Mundial o a arreglar este asunto, este asunto bélico, lo antes posible. Lo que ocurre es que, sinceramente, no se me ocurre ninguna medida en la actualidad para solucionar este problema. Porque, evidentemente, estos dos tarados, como bien usted les ha denominado, pues, no obedecen a ninguna estrategia que pudiera conjuntamente solucionarlo. solucionarlo. Pues, don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Intocables. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Muchísimas gracias a ustedes, don Jesús. Un fuerte abrazo. Y buenas noches y feliz fin de semana. Igualmente. 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 ¡Gracias. ¡Gracias!